Un chocolatito. Adelante. Señor Miller, ¿lo buscáis? ¡Leonardo Rizopatrón! Hola, May. No estarás ocupado, ¿no? Si hubieras llegado hace dos horas, sí. Pero ya tengo secretaria nueva y no sabes cómo me alivio el trabajo. Bueno, esperemos que no sea como el anterior. No, yo ya no pienso trabajar con asesinas en potencia. Siéntate, por favor. Sí, pues, no. Uno conversa todos los días con una persona, cree que la conoce y realmente no sabes absolutamente nada de ella. Es que hay gente que es doble cara. ¿Tú lo has dicho? Hay gente doble cara. Yo no sé cómo puede existir gente así. No, a mí personalmente me dan náuseas. Yo prefiero gente auténtica, ¿no? Que no tenga secretos. Claro, gente transparente, como tú. Bueno, no te olvides por las apariencias. Yo quizás también tenga un secreto. ¡Ahí se! Me desecho pensar. Mira, mejor dejemos de hablar de asesinas en serie. Y cuéntame cómo estás tú. ¿Estás contento de haber regresado a tu antiguo trabajo? En verdad, contento de haber regresado con Fernanda. Realmente la quieres, ¿no? Fernanda es... Lo más importante para mí. Yo no sé qué haría sin ella. Qué bueno saber eso. Yo no podría trabajar en una oficina. Yo en cambio no tengo ningún problema. No, es que se nota que tú naciste para ser un ejecutivo, para estar en terno, en corbata, asistir a reuniones de negocios. En cambio lo mío es el shopping. El entretenimiento. Claro. Dime, ¿tú no estudiaste una carrera, no? ¿O sí? Sí, estudié una solamente para darle gusto a mi papá, pero cuando me gradué, le dije... Viejo. Dime, hijo. Ya hice todos estos años lo que tú querías. ¿De qué hablas? Me gradué. Acá está mi título. Pero hijo, ahora me voy a recorrer el mundo. ¡Hijo mío! Y agarré mis petacas y me fui a recorrer el mundo. ¿Y a dónde fuiste? ¿Conoces Taragua? No, no, no. La capital de Kiribati. Ah, África. Oceanía. Ah, cerca. Bueno, ¿y ahí qué es lo que hacías? Bueno, lo mismo que hice en Camboya, París, Macedonia. ¡Vivir la vida! O sea que se puede decir que eres un hombre de mundo. No creas. La verdad me considero una persona bastante ingenua. Confío demasiado en la gente. Yo también soy así. Seremos bastante ingenuos, pero... no podemos renegar de nuestra suerte, ¿no? Tenemos mujeres maravillosas a nuestro lado. Eso es cierto. ¿Te invito a algo? ¿Wixi? Bueno. Pamela, por favor, ¿podrías traer hielo? Ok, gracias. Eso sí, yo no te puedo acompañar porque estoy trabajando. No, pues compadre. Es un vasito nomás. Bueno, uno. Uno y ninguno. No, ¿qué? Bueno, cuéntame de tus viajes.